¿Tiene dudas sobre nuestras líneas de productos Italkol? No se preocupe, nosotros pensamos en las mejores y más fáciles herramientas para solucionar todas las inquietudes que pueda tener. El Centro de Experiencias Pecuarias Italkol presenta Webinar, un espacio en tiempo real y en línea que brinda conferencias sobre temas de actualidad que presentan nuestras diferentes líneas de producción. En esta charla virtual compartimos documentación y las aplicaciones, además del desarrollo de un curso en tiempo real. Las personas que se conectan a través de sus dispositivos móviles o desde el computador del almacén o granjas pueden interactuar con el interlocutor y o con el Centro de Experiencias Pecuarias Italkol ubicado en su almacén, formulando preguntas escritas por medio de un chat incluido en el sitio web de la transmisión en vivo. En la modalidad presencial también ofrecemos los seminarios nacionales e internacionales con conferencistas reconocidos a nivel internacional y nacional especializados en cada una de nuestras líneas. ¿A quién va dirigido? A nuestros distribuidores, sus clientes o personas interesadas en las buenas prácticas pecuarias donde se desarrollan temas a profundidad o específicos. Ya sea por cicultura, ganadería, acuicultura, postura, engorde o las demás líneas, a cada una se le dedica una jornada completa durante el año que incluye almuerzo, refrigerios y muchos conocimientos para los asistentes. En algunos casos también transmitimos en vivo estas jornadas, las cuales puede visualizar en los Centros de Experiencias Pecuarias Italkol. Amigo distribuidor, recuerde que es importante su colaboración en la difusión e invitación previa a sus clientes para que puedan aprovechar esta oportunidad de asistir y participar presencial o virtualmente de estos valiosos espacios de conocimiento. Por último tenemos nuestra charla testimonial, un discurso en primera persona. En esta actividad invitamos a los productores para darles la oportunidad de contar sus experiencias personales sobre los resultados y servicios obtenidos de las diferentes líneas Italkol. Anímese a participar de estos espacios que sirven para informarse y permanecer actualizado sobre nuestros productos y servicios. Porque en Italkol multiplicamos confianza y ganancia.